El día pasado el psicoanalista Dr. Julio Mochesovic, tan prestigioso, decía que a algunos pacientes mayores les sugería leer el periódico dos veces por día, como una manera de que la sinapsis funcione mejor. Sí, 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 pero lo que es interesante es que no solo leerlo, sino comentarlo con alguien. El cerebro es un cerebro social, somos seres, somos entes sociales. Les lamento no sirve. No sirve, no sirve. Hay estudios que personas que reciben mucha información, pero solas, tienen menos desarrollo cognitivo que una persona que interactúa. INEVA es un lugar asistencial, pero también es un lugar de formación, hay la escuela de salud. Están por hacer las terceras jornadas aquí en INEVA de las neurociencias, de la calidad asistencial. Están invitados una cantidad de personas. Contanos de qué se trata. Esta es la tercera jornada de neurorehabilitación. INEVA es un instituto de neurociencias que tenemos distintas áreas, psiquiatría, neurología, y un área que es muy, un pivote importante, un puntal importante de INEVA es el área de neurorehabilitación. Tenemos una unidad de ambulatoria donde los pacientes con secuelas neurológicas vienen y este equipo interdisciplinario se encarga de su rehabilitación. Una vez por año siempre nos encontramos, hacemos unas jornadas que son abiertas, gratuitas a la comunidad, donde mostramos los nuevos avances que existen en la neurorehabilitación. Y sobre todo, este año, el subtítulo de esta jornada se llama De las ciencias básicas a la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en este siglo XXI estamos viendo que lo que se descubrió en ratitas, en laboratorio, tiene aplicabilidad para recuperar funciones neurológicas dañadas. En humanos. En humanos. Entonces, eso es todo una cosa nueva. Siempre traemos un invitado de afuera, en este caso viene el otro Pablo Zelnik, que es el director de la neurorehabilitación de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, y que es argentino, viviendo allá, es amigo personal mío, y es una persona, siempre traemos personas que culturalmente nos puedan transmitir los conocimientos de una manera accesible para todos. Y además de eso, mostramos las distintas áreas de nuestra unidad, muestra su conocimiento. Hay un área de rehabilitación cognitiva, que es toda una cosa muy importante, como el cerebro que perdió memoria, concentración, capacidad de resolver problemas por un accidente del cerebro vascular o por un traumatismo que había encefálico. Nosotros con determinado entrenamiento, no solo entrenamiento físico, entrenamiento mental, podemos lograr que se abran nuevos circuitos y que esa persona recupere algo de esas funciones perdidas. Y en memoria, justamente, hay estudios muy importantes que dicen que la rehabilitación y la recuperación de la memoria se produciría en neurogénesis, o sea, formación de nuevas neuronas en una zona del cerebro que se llama hipocampo. Hay estudios que demuestran que cuando la memoria se recupera, no se recupera a expensas de nuevos circuitos, sino que se forman nuevas neuronas. O sea, ese concepto de que las neuronas solo se forman, nacemos con un determinado número de neuronas y después nunca más, actualmente se está rehabilitando. Eso es la rehabilitación cognitiva. Fernando, ¿quiénes pueden asistir a estas jornadas? Esta es una jornada destinada a todos los profesionales del equipo interdisciplinario que se interesan por la neurorehabilitación. O sea, es importante eso. No solo es una jornada médica. De hecho, los disertantes son kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos, y está abierta a todo el equipo de salud que tenga algo que ver con la rehabilitación. Un osteópata puede trabajar... Toda es absolutamente abierta para todo tipo de profesionales. La jornada está abierta, está reestructurada con charlas y conferencias, mesas redondas, y después por la tarde hay talleres, talleres más chiquititos, donde la gente puede interactuar en forma más directa con los profesionales y se ven casos prácticos de resolución cotidiana, de la práctica cotidiana. No falta decir cuándo es. Las jornadas van a ser el 25 de noviembre, el día jueves 25 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta el fin de la tarde. A media tarde terminan las jornadas estructuradas con conferencias y posteriormente vienen los talleres. Sabes que hay que reiterar que esto es libre y gratuito. Absolutamente. Creo que están pasando la forma de conectarse. Por la página web se puede conectar cualquiera que esté interesado. Se inscribe y viene directamente la jornada. El único requisito es inscribirse. Inscribirse y preinscribirse por los sistemas electrónicos que todo el mundo tiene acceso actualmente. Y por cupos, supongo, también. Y por cupos, sí, sí, sí. Sobre todo los talleres. Los talleres van a ser para grupos reducidos. Nosotros tenemos auditorio con la capacidad máxima, pero los talleres van a ser en aulas más chiquitas y los talleres sí van a ser para grupos reducidos. Quedan un par de días todavía. Sí, sí, estamos muy contentos. Así que se pueden anotar. Gracias, Fernando, por tu tiempo, por tus informaciones. No, por favor, gracias. Muchas gracias. Gracias.